¡Alegría, marineros! Bueno, pues ya vale, ya vale pandemia de estar parados, voy a intentar empezar a navegar, que es que me estoy oxidando, nos estamos oxidando. Así que os voy a contar un poco el calendario que tengo aproximado para los próximos tiempos, ¿no? Bueno, pues mi intención es salir a principios de noviembre, luego ya os pongo las fechas por ahí, de Valdivia, vamos a ir costeando por hacia el norte, llegaremos a la isla de Juan Fernández, después estaremos ahí un par de días o tres, de Juan Fernández iremos a Valparaíso, de Valparaíso iremos a Orcón, estaremos en Orcón unos días visitando a mis amigos del club náutico de Orcón y gente que tengo allí, y después iremos hacia el norte, que son unas 350 millas, hasta Bahía Inglesa, allí en Bahía Inglesa me gustaría alquilar un vehículo o algo para intentar ir a visitar el desierto que tenéis aquí en Chile, que por lo visto es increíble. Después, empezaremos ahí unos días, volveremos desde Bahía Inglesa otra vez a Valparaíso o Orcón, y ya veremos si para Juan Fernández lo haremos a la ida o a la vuelta, el calendario lo voy a poner por ahí, porque todo depende un poco de si nos dejan tomar tierra o no, pero bueno, el caso es que es navegar, salir, el tiempo está mejorando, y vamos a desoxidarnos un poquito. Y bueno, pues la intención es cuando ya lleguemos a Bahía Inglesa volver hacia Valdivia y estar aquí en Valdivia sobre el 15 de diciembre. Así que, si alguno queréis el acompañarme, veniros y vivirlo un poco y salir de la monotonía en la que estamos aquí enganchados e intentarlo, bueno, pues cumpliendo con las normas que nos pidan y teniendo paciencia con la meteo, pues vámonos. Así que, alegría marinero, misión de nuestro sueño, y ya sabéis, desde el principio de noviembre hasta el 15 de diciembre, hay varias etapas que las pondremos por ahí y podéis apuntaros si queréis y vamos a regañar la vida. Bueno, nos vemos pronto, espero veros pronto aquí en el barco. Chao.